Patricia, bueno, muchísimas gracias por tu invitación. Realmente esta conferencia la he llamado el arte masculino a amamantar. Quisiera agradecer a las personas que nos están viendo en este momento y las personas que nos van a ver más adelante en diferido. Muchísimas gracias por tu introducción. Yo creo que mi mejor carta de presentación es esa, que soy papá y una princesa de cinco años, Mariana Gómbora, la que me ha motivado a explorar mucho este tema. Declaro que no tengo ningún potencial conflicto de interés con esta presentación. Como consultor internacional de lactancia, me guío bajo el conducta de ética de IBSLC y además al Código Internacional de Sucedarios de Lactancia Materna. Sin embargo, más que un conflicto, quiero contarles que soy un apasionado de la lactancia materna y eso es, realmente podríamos decir que recientemente, más o menos seis a siete años desde que mi esposa quedó en gestación y he descubierto muchas cosas que quiero compartir con ustedes. Les propongo para el día de hoy, qué tal sea el contenido, hablar un poquito qué es eso de paternidad, hablar un poquito en neurobiología y mirar esos cambios y acá me gustaría ser un poquito más interactivo con las personas que nos acompañan, qué es eso de la neurobiología y realmente cuál sería el rol del padre como para ir finalizando. Entonces, para empezar con esa parte de paternidad, normalmente uno encuentra definiciones, la cualidad de ser padre y uno se queda como perdido. Sin embargo, existe una concepción a nivel, por ejemplo en Colombia, pero a nivel global y es esa concepción de la masculinidad con algo histórico, donde el hombre ha sido visto como algo más desde la guerra y más desde el trabajo, también algo reproductivo, como un ser creador y también a nivel sexual, desde la parte corporalidad. Y es que cuando uno busca paternidad, pasa lo mismo, la definición se queda muy corta, cualidad de ser padre, o miremos esta otra, varón que ha engendrado uno o más hijos y volvemos a la definición anterior, donde todavía tenemos ese concepto desde la parte sexual y la parte reproductiva de ser un hombre, de ser un creador. Entonces, varón que ha engendrado uno o más hijos. Realmente no me gusta mucho esa definición y fui explorando varón en relación con sus hijos. O qué tal esta otra, padre considerado en su función protectora y afectiva. Digamos que me gusta, me gusta mucho esta definición y la voy a ir desarrollando. Cuando busco crianza, ¿será que la lactancia tiene que ver mucho con la crianza? Cuando yo veo crianza, acción y efecto de criar, especialmente de madres o nodrizas durante la lactancia, no mencionan a los papás. Entonces, es por eso que me gusta y realmente es una charla que me llama mucho la atención y es un tema que me gusta mucho, porque el hombre se ha desvinculado de ese vínculo y afecto y solo es visto como un ser creador. Y aquí podríamos hablar del padre y la lactancia, pero también del hombre y la lactancia. Patri y las personas que nos acompañan, en nuestro país, la mayoría de las personas que toman decisiones a nivel político en todo lo que tiene que ver con nutrición infantil y el tema de la lactancia son hombres, directores de hospitales, directores de regionales y a nivel político los que toman las decisiones de licencias son hombres. Entonces, ¿qué pasa cuando un hombre está desensibilizado y toma una decisión a nivel político? ¿O qué pasa cuando un padre no está sensibilizado por la cultura? O ya vamos a ver varios factores. ¿Qué pasa con ese papá? Entonces, yo quiero que cambiemos ese concepto de ese hombre y de ese padre que no tiene un vínculo con sus hijos y que no sea solo visto como ese ser creador. ¿Y qué es lo que tradicionalmente viene haciendo el hombre como padre? Y yo les quiero contar. Muchos papás me dicen, Diego, ¿y yo qué hago y cómo aporto en la lactancia? Pero les quiero mostrar en imágenes qué siente un papá. Muchas veces se aíslan, ¿sí? En ese momento de la gestación, en ese momento de la lactancia. Entonces, uno ve a las mamás solas en los controles prenatales o en esas primeras consultas con el médico. Se desconectan de esa crianza. Se disocian. Se enmascaran. ¿Y cuál serían? Ah, bueno, y están desubicados. Y preguntan, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cuáles serían las grandes consecuencias de esto que vimos anteriormente? Normalmente se ve un padre que es agresivo, ¿sí? Y normalmente los hijos ven a un padre que es muy ocupado y interpretan esa ocupación como si los padres no tuvieran un interés y no tuvieran un amor por ellos. Son padres ausentes y también padres exigentes, lo que va a tener unas consecuencias más adelante para los hijos. A nivel de neurobiología, bueno, quisiera que ojalá alguien pudiera escribir, ¿ustedes qué cambios creen que a nivel de neurobiología puede cambiar en ese papá? ¿Qué hormonas, ahí por ahí alcanzaron a ver al Guito, qué hormonas se liberan en ese papá o qué hormonas se inhiben en ese papá cuando su esposa queda en gestación o en el momento de la lactancia? Entonces, yo los invito, o las personas que nos están viendo por otro medio, que piensen, ¿qué sustancia se liberará en ese papá? No sé si por acá están escribiendo. Bueno, no. Los invito. La oxitocina que conduce al cuidado, disminuye la testosterona, la oxitocina. Bueno, van a ser dos de tres que voy a mencionar. ¿Qué más por acá? Entonces, les quiero contar que exactamente la oxitocina, la testosterona, y hay otra que a veces se nos escapa y es la vasopresina. La vasopresina tiene una característica que es muy similar a la oxitocina y es la que uno asocia con ese vínculo, con ese vínculo social y tiene un comportamiento a nivel paterno muy relacionado como cuando las mujeres tienen altos niveles de oxitocina y digamos que generamos ese vínculo con el bebé. Entonces, la vasopresina, ¿por qué es importante? Porque a los papás se les aumenta y aumenta el deseo de protección, no solo del bebé, sino también de la mamá. Entonces, el papá es el que va a proteger, va a cuidar ese binomio. Aquí les quise traer un estudio, digamos, del 2015, ya no tan reciente, pero me parece que es muy importante mostrarlos. Y los participantes incluyeron 46 padres en gestación y 20 hombres que tenían pareja y tenían un deseo de ser padres. Se excluyeron si tenían enfermedades médicas o psiquiatras. Y la intervención fue que les aplicaron intranasalmente oxitocina, vasopresina y placebo. Y finalmente les hicieron una medición en una escala que se llama Likker, el interés por ese cuidado, ¿sí? En un entorno que era virtual. Y adivinen qué pasó, miren los resultados. Vemos de izquierda a derecha, entonces el placebo, la vasopresina. Y lo que se pudo concluir es que cuando se administra vasopresina en esos futuros papás, recuerden que eran papás en en gestación, o papás que no tenían en ese momento hijos, ellos invirtieron muchísimos más tiempo en elementos que eran relacionados con el cuidado del bebé. Por lo tanto, la vasopresina juega un papel muy, muy importante en el comportamiento humano, en esa transición hacia la paternidad. Entonces, acá yo quiero decir que la vasopresina, ojalá tengamos unos niveles altos. Entonces, más o menos vayan pensando qué porcentaje deberíamos tener de cada una de ellas. En cuanto a la testosterona, por ahí alguien la mencionó. Venga, yo miro, ¿quién? La testosterona. Cristina. Entonces, ella dice que disminuye la testosterona. ¿Y por qué disminuir? Porque esa hormona androgénica normalmente interfiere con la empatía y el comportamiento de los padres. Y se han visto que niveles mucho más altos de testosterona da menor respuesta al llanto de los recién nacidos en las horas de la noche. Por el contrario, niveles más bajos aumenta la empatía del papá con el bebé. Y lo que se ha visto en los estudios, y ya les voy a mostrar varios, es que suprime también la agresión hacia los bebés. Además de que disminuye esa motivación sexual hacia la mamá que podría desviar y gastar toda esa energía al cuidado parenteral. Entonces, acá es muy importante que la testosterona debe estar en unos niveles bajos. Les traje este estudio del 2017, donde fueron 27 parejas. La exclusión fue el hábito de fumar o algunas condiciones médicas. Y lo que se hizo, la intervención fue mirar esa hormona en saliva en esas visitas prenatales. Luego, el procedimiento era asociar y que se hiciera una calificación del compromiso y la satisfacción con su pareja. Entonces, aquí les quiero mostrar los resultados. Cuando vemos, acá lo que se evaluó fue la inversión, el compromiso y la satisfacción postpartum. Cuando vemos, los papás que tuvieron una mayor disminución de la testosterona durante el embarazo, que se medía a nivel salival, había una alta relación que tuvieran similarmente los mismos niveles de testosterona con la mamá. Y eso generó que los papás tuvieran mayor inversión, mayor compromiso y esa satisfacción por parte. Lo otro es que, como era una investigación cualitativa, las mamás también informaban estos indicadores donde había mayor inversión y mayor satisfacción. Obviamente, una relación con la parte a nivel de testosterona salival. Entonces, podríamos concluir que la testosterona paterna durante el embarazo y ese vínculo hormonal con la pareja embarazada es lo relacionado con el tiempo que le va a dedicar, digamos que, a ese bebé y a ese mamá. Entonces, es una hormona que tiene que disminuir, una sustancia que tiene que disminuir para una muy buena transición hacia la paternidad. Si tienen preguntas, me las tienen al final y las intento contestar. Acá viene una de las reinas y hablamos en muchos eventos de lactancia sobre la oxitocina, ese neuropéptido, que normalmente lo sintetizamos en el cerebro, en el hipotálamo. Y es que se ha estudiado mucho y se sabe que actúa en diferentes partes del cerebro relacionadas con la empatía. Cuando nosotros hablamos de empatía, hablamos del vínculo y también estamos hablando que es la hormona relacionada con el amor. Y ustedes se van a decir, bueno, ¿y los papás cómo la tienen? Aquí les quiero mostrar otro estudio, y este es de hace dos añitos, donde se encontró que el aumento de los niveles de oxitocina paterna estaban relacionadas con conductas de contacto más estimulantes. Y algo que mencionaban ahorita, entre tarde a las charlas, los beneficios del piel a piel. Normalmente nosotros vemos el contacto piel a piel solo mamá e hijo, sin embargo, también hablamos del contacto piel a piel papá e hijo o hija. ¿Y por qué es importante ese contacto piel a piel? Porque la oxitocina, ya vimos todos los beneficios que tienen en los papás, aumentan significativamente cuando un papá hace piel a piel. Y los niveles más altos de oxitocina realmente tienen una mayor sincronidad con la mamá y van a tener una mejor capacidad de respuesta. Por eso, lactancia, nosotros hablamos de varios factores protectores, como educación prenatal, contacto piel a piel, parto vaginal, pinzamiento oportuno del cordón umbilical, alojamiento conjunto. Y recuerdo hace un año, cuando estábamos, bueno, más de un año iniciando la pandemia, que separaban, no hacían contacto piel a piel y no iniciados. ¿Qué estaba pasando con esta oxitocina? ¿Qué está pasando con estos papás y con estos niños? Un gran psiquiatra, se me fue el nombre, perdón, habla que los efectos de esta separación en pandemia los vamos a ver en unos 5, 10 o 15 años, por todo el efecto que tenía la separación de las mamás y el no contacto piel a piel. Aunque todavía hay varias literaturas que nos hablan de los beneficios de no separar, todavía hay hospitales en Latinoamérica donde se sigue haciendo separación al binomio. Entonces, los invito a que coloquen en el chat ustedes cómo se imaginan en un papá que está en esa transición hacia la paternidad, esa vasopresina. Y voy a colocar un porcentaje de 1 a 100. Imagínense qué porcentaje estaría esa vasopresina. 1 a 100. Esa testosterona de 1 a 100. Y esa oxitocina de 1 a 100. ¿Quién se anima? Si quiere, coloquen B y colocan en el porcentaje 80, 90, 100. Testosterona T. Para saber más o menos si me hice entender cómo tendrían que estar esas sustancias. Asopresina 80, testosterona 20. Muy bien. 20, 1, 100. 30, 20, 50. Y acá les tengo una sorpresa. Miren la vasopresina cómo está. Ojalá que estuviera niveles altos, ¿cierto? En un 100%. La testosterona, por ahí alguien escribió un 20%. Muy bien. Y ojalá tuviéramos unos niveles de oxitocina muy altos en una sincronía con la oxitocina en la mamá. Y alguien dice, Diego, eso suena muy loco que uno se pueda sincronizar. Pero recuerdo años cuando, hace muchos años cuando se decía y la hipótesis de la transferencia de microbiota de la mamá al bebé y se generaban hipótesis. Y en este momento se sabe que los mecanismos. Entonces, muy bacán una de la sincronización de la vasopresina, la testosterona y la oxitocina. Oxitocina, 100%. Y esa imagen me gusta. Posiblemente ese papá tiene esa vasopresina al 100%, esa oxitocina al 100% y esa testosterona en un 20%. Hormonas y transiciones hacia la paternidad. Entonces, Diego, muy bonito todo, pero cuál es el rol del padre en la lactancia y también en la crianza. Y cuando uno va a buscar y a encontrar artículos para hacer este tipo de eventos, siempre voy a Google, a PubMed, nos hemos dado cuenta que en los últimos años se ha investigado un poquito más. En el 2020 no tanto por pandemia, pero en el 2016 había 66 investigaciones. A nivel Latinoamérica son muy poquitas. En el caso de Colombia, conozco dos investigaciones que se están haciendo en Bogotá, dos investigaciones, una investigación que se está haciendo acá en la Escuela de Nutrición de la Universidad de Antioquia con la profesora Sandra, pero no más. Y uno dice, ¿por qué no se investiga sobre eso? Y es que esta imagen me gusta porque a muchos papás los vemos en esta situación. Entonces, recuerden en esa imagen del principio donde los papás se disociaban, se aislaban. Cuando un bebé empieza a llorar, ¿ustedes qué se imaginan que ese papá podría ser? Y yo sé que los pongo a escribir mucho, pero ¿ese papá qué podría ser en ese momento? ¿Será que ese bebé mire en la cara de angustia de la mamá o la cara de preocupación o la cara de cansancio? ¿Qué podría ser uno como papá o ese papá en ese momento? Y alguien dirá, Diego, lo más fácil, de pronto coger al bebé, ¿cierto? Cargarlo, abrazar a la mamá, por ahí están escribiendo, calmar al bebé paseándolo y apoyando a la madre. Entonces, abrazar, contener, cambiar al bebé podrían ser opciones. Y quisiera que, no sé, pues le tomaran un pantallazo a esta imagen y me gusta mucho porque casi siempre hemos visto la lactancia y a veces mandamos un doble mensaje donde le decimos a la mamá, lácte, 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 sin un muy buen soporte. Y un soporte a nivel institucional, a nivel gubernamental, no tenemos licencias, sin embargo le estamos diciendo que lácte. Y a veces sacamos imágenes donde la mamá y el bebé están solos y no tenemos un sistema protector, una red de apoyo. Por eso, cuando... Me gusta mucho esta imagen porque el hombre debe tener esas prioridades claras. Y cuando vemos la lactancia materna, no es un binomio, sino nosotros debemos ser ese soporte. Entonces, ese triangulito, realmente no tengo una referencia ahí, pero creo que el hombre debe ser ese soporte y ese acompañamiento permanente. En la situación anterior, podría ser el que calmaba a la mamá, o el que estaba acompañando ese proceso. Entonces, me gusta mucho esa imagen y los hombres o el rol del padre podría ser de soporte, de acompañamiento permanente. En esos primeros días posparto, donde la mamá está apotada, cansada, es el que se puede encargar de recibir esas visitas, ¿sí? Que a veces son visitas, ya la palabra famosa, tóxicas, donde una mamá posparto quiere pasar mucho tiempo con su bebé y visitas y visitas y visitas. El papá se puede encargar de eso. El papá se puede encargar de las actividades de la casa, aunque lo desarrollaré en otras de las siguientes diapositivas. Y cuando uno pregunta, ¿cuál es la percepción del padre frente a la lactancia? Aquí les traigo un estudio, ese es muy reciente, y el objetivo fue identificar esas percepciones de los papás sobre su contexto en la lactancia materna. Entonces, fueron 43 padres, y miren las características de esos participantes. Los participantes eran que habían tenido hijos que habían sido amamantados exclusivamente durante mínimo seis meses. Entonces, eran 43 papás que sus hijos fueron lactados de forma exclusiva por seis meses. Y el método fue un estudio cualitativo mediante entrevistas semiestructuradas. Finalmente, los resultados lograron identificar que uno de los papeles fundamentales en los papás que tenían ese acompañamiento en esas familias era que actuaban como socios con la mamá. Actuaban como socios en esa toma de decisiones. Eran responsables en el funcionamiento familiar y todo lo que implica esa palabra de funcionamiento familiar, que podríamos popularizar en las preguntas, y brindaba apoyo emocional a la madre. ¿Y por qué es importante el apoyo emocional? Muchas mamás se capacitan durante la gestación, son expertas en lactancia, pero en el momento posparto puede haber un cambio. Y ese cambio emocional en algunos momentos puede decir no soy capaz de lactar. Y si tienen una dificultad, realmente pueden ir y dar una fórmula, así sea una hipogalactia, entre comillas, pues una hipogalactia falsa. Si el esposo no apoya o no está ahí constantemente, cuando una mamá tiene una dificultad, lo primero que va a hacer es salir a comprar un sucedáneo de la lactancia materna. Por eso, los papás educados, que ya voy a mostrar un estudio de impacto que tiene un papá educado en lactancia materna, realmente va a brindar el apoyo emocional y decirle, amor, tranquilo, lo que estamos pasando podría, lo preveímos y vamos a buscar digamos que un acompañamiento ya más profesional. Muchos de los papás o muchas de las familias que me llaman a mí cuando hay alguna dificultad en lactancia, sea grieta, sea ingurbitación, sea mastitis, es el papá el que me contacta. Entonces, qué rico que aparte de ser esos socios, realmente le brinden un apoyo emocional en esos momentos difíciles, sobre todo, por ejemplo, en picos del crecimiento que bueno, yo creo que lo van a hablar en otros espacios. Y Diego, y es que los papás solo podemos ayudar en la casa haciendo oficio, ¿cierto? Y el rol del padre va más allá y es mucho más complejo de ser facilitador de la lactancia materna. Me gusta mucho cuando los papás están en su licencia y están en su casa en vez de estar jugando fútbol que no lo tomen como vacaciones, pero el mensaje es que sí se debe prestar mucha más atención al rol del papá en el contexto de la lactancia materna y de la crianza. Y se requiere mucha más investigación y que los profesionales aprendamos a incluir a los papás en este tipo, en este tipo de preparación y educación. Muchas veces excluimos a los papás o creemos que ellos no tienen un rol protagónico en la lactancia materna y no los incluimos en nuestras capacitaciones. Este es un estudio que se publicó hace cuatro añitos donde el objetivo era identificar las relaciones entre el apoyo y la información de los padres frente a esas percepciones de las madres. Para ir resumiendo, este estudio lo que logró concluir es que las percepciones de las madres sobre la capacidad de respuesta del papá se predijeron desde mucho, mucho antes cuando el papá estaba pendiente de esa mamá. Entonces, esos hallazgos sugieren que ese apoyo a la lactancia materna sea por un trabajo en equipo, por un trabajo no solo de la mamá, sino un trabajo en equipo, coordinado, donde los papás son sensibles y responden a esas necesidades de la mamá y del bebé. Perdón, perdón, me pasé. Pero que ya. Dirán, bueno, varios estudios, qué pena. Este es un estudio que me gusta mucho y es reciente y por qué lo traigo, porque se escogieron varios estudios, 3,927 artículos y la metodología fue hacer una revisión integrativa de esas perspectivas de los papás sobre el apoyo a la lactancia materna. Entonces, el objetivo de ellos fue analizar críticamente la literatura y resumieron los resultados. Y ustedes dirán, bueno, de esos 3,927, ¿cuál será esa perspectiva de los padres frente a la lactancia materna? Y se la resumo acá. Se resumió en tres grandes temas. Actitud hacia la lactancia materna, que muchas veces puede ser influenciada por una cultura de machismo donde el papá tiene un rol diferente al de cuidar, apoyar y proteger, ¿sí? Un conocimiento de la lactancia materna y no solo en el momento en que nace el bebé en esos primeros meses, sino desde antes, desde la gestación y yo digo desde que están tomando el ácido fólico para quedar en embarazo y finalmente sobre las percepciones. Entonces, una de las grandes conclusiones de este artículo es que las perspectivas de los padres van muy encaminados, fueron moldeadas por el conocimiento de la lactancia materna y un papá que tiene mayor conocimiento de lactancia asegura que esa familia y que ese binomio duplique, duplique la probabilidad de lactancia materna exclusiva. Por eso, nosotros debemos promover las personas que trabajan en instituciones, en territorios, en hospitales o a nivel político, poder, digamos que promover las capacitaciones que se incluyan a los papás y que no los tengamos exclusivas de ese proceso de formación. Esa es una revisión sistemática, cuando uno mira una revisión sistemática son estudios que tienen un muy buen soporte a nivel metodológico y desde la parte epidemiológica son muy, digamos que muy ricos y los datos hay que analizarlos muy bien. Este fue un artículo que se publicó en el 2008 y lo que nos habla que cuando un papá se educa, estamos hablando de los padres y los papás, sobre promocionar esa lactancia materna muestran varios resultados favorables, entre ellos disminución de la alimentación con sus cedanos, ¿cierto? Y cuando hay una aparición de los problemas de la lactancia normalmente disminuye, ese papá es el que va a estar pendiente ahí y el que va a decir amor, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, o en caso tal de que necesite algún apoyo, es el que va a llamar al médico. Esta revisión sistemática nos habla de que dirigirse a los padres y educar a los padres tiene el doble de probabilidades de que ese bebé sea lactado de forma exclusiva comparado con los papás de que no reciben ninguna educación, no información, sino educación. Este es otro estudio, ya voy a ir terminando, donde es un ensayo controlado aleatorio funcional, donde uno de los objetivos que muchos queremos y muchos profesionales queremos y muchos digamos que sistema de salud quisieran y es prolongar la lactancia materna exclusiva en esos futuros bebés. Y la metodología fue que las clases y miren acá lo que yo estoy hablando que me parece muy importante, pueden tomarle potico al estudio y después profundizar, era que esas clases de lactancia materna estuvieran centradas en el papá y que estuvieran facilitadas por un par masculino. Cuando nosotros vemos la mayoría de los procesos de acompañamiento los vienen haciendo mujeres muy capacitadas hacia mujeres y cuando un hombre va, realmente muchas veces se sienten intimidados en preguntar algunas cosas. Sé que en algunos países como Paraguay, creo que Paraguay, Argentina, un pediatra viene haciendo estos grupos de apoyo, no sé si en Venezuela hay grupos de apoyo de hombres para hombres. ¿Cuál fue esta gran conclusión? Y es que cuando nosotros hacemos clases de lactancia materna centradas en el padre, respaldadas por un compañero facilitador que normalmente son voluntarios, normalmente involucramos mucho más fácil al padre en la lactancia. Y yo he tenido acompañamientos a estos papás y a veces esas preguntas que pueden sonar como que para otros espacios muy feas, ¿sí? A nosotros, digamos que son muchos más fáciles que nos la preguntan. Entonces, la sexualidad. Si hay un papá que va a un grupo de apoyo y hay 10 mamás y la persona que está dando la conferencia o el grupo de apoyo es una mujer, ¿será que ese papá tiene la facilidad sobre preguntar sobre qué está pasando en la sexualidad en esas primeras semanas o en esos primeros meses? ¿O será que sí sería mucho más fácil cuando es un grupo de hombres? Y ese es solo un tema. Cuando hay un grupo de hombres y la persona que está facilitando es un par masculino. Entonces, Patri, muchísimas gracias por la invitación y me gusta mucho esta imagen de cuál sería el rol del padre en la lactancia y es ese proceso de acompañar. No solo en el momento en que nace ese bebé, sino retrocedamos desde el parto, ese apoyo en esas primeras horas, desde la gestación y por decirlo, nosotros nos deben educar desde que estamos en la universidad y desde que estamos en el colegio. Pero también somos una fuente y acá... ...de protección y nosotros cumplimos ese acompañamiento. Miren que el rol del papá en lactancia es acompañar en esos brotes del crecimiento, en esas dificultades, en esos primeros días o también en algunas familias en la relactancia. Y no dejar a un lado el destete, donde para nosotros hay el rol de ese apoyo a esa mamá y yo creo que también cumplimos un rol protagónico en el momento del destete. Entonces, yo creo que son cuatro momentos en donde los papás podemos participar. Entonces, bueno, muchísimas gracias y como dice mi amigo Alexander, el arte masculino amamantar está en acompañar. Muchísimas gracias si tienen preguntas. Acá tienen mi correo, mi correo, mis redes sociales. Bueno, gracias, padre. Gracias,